¡Hola a todos! Soy María, Coffee Specialist Nespresso en Alicante y vengo a presentaros una de mis recetas favoritas para empezar el día. Vanilla Almond Reverso, con matices intensos y toques tostados. Empieza añadiendo 20 ml de miel en tu taza Vertuomag. Pon 40 ml de bebida de soja o abuena fría, extrae una cápsula de Vanilla Custard Pie directamente en el mar. He escogido esta variedad porque es suave, equilibrada y diseñada para cafés más largos. Para terminar, decora con almendra fileteada tostada. Y aquí está nuestro Vanilla Almond Reverso. Gracias por acompañarme en esta Masterclass Nespresso de recetas para el desayuno y espero que os haya gustado. Si la probáis en casa, no olvidéis compartirla con nosotros y etiquetarnos con Mi Momento Nespresso.